buenos días mis amores díganme cómo están cómo amanecieron cómo se sienten aquí gracias de estamos bien yo estoy aquí en una tremenda fila del banco miren así andamos hoy y he desayunado está bien temprano no es las 8 de la mañana todavía yo dejé la niña en el colegio tengo que hacer una diligencia dentro del banco porque se me el cajero se me trago la tarjeta y ya ustedes saben a coger mi pelita una batalla pero gracias por todo díganme cómo se sienten ustedes cómo están el día promete hoy está bonito está bien bonito nos vemos ahorita miren chica ya yo llegué a la casa si estoy sudadita jugosita con este calor me duele un poco la cabeza me preparó un café con leche aquí lo tengo mírenlo ahí me lo voy a tomar tengo que yo tengo un buen reguero aquí miren cómo está esa mesa mira estoy lavando tengo la lavadora lavando miren que regreso a ella miren mi árbol que no se lo había presentado por aquí miren el reguero que tengo ahí en la esquina así está estoy asfixía locamente enamorada de mi árbol ese ese vídeo está en el canal de decoraciones para los que no saben yo tengo dos canal nancy hondecor en el otro donde solamente muestro como yo coloco mi hogar o sea como lo decoro a mi gusto y aquí mi día a día me voy a tomar este cafecito con leche no va a preparar pan no estoy en eso tengo que ver lo que voy a cocinar que todavía no sé qué voy a cocinar me quedo tengo un poco de arroz blanco ahí en la nevera que me quedo de ayer que comimos con pescado en salsa de coco bueno atún era en salsa de coco y guándule guisado me quedo un poco de arroz pero no es mucho tengo aquí unas chuletas que yo subí no sé si haga no sé qué me invento con ellas no sé no sé qué me invento con ella a ver si hay una primero vamos a hablar ahorita porque la hora se va pasando y tengo que llevarle comida a la niña charlie está aquí que está libre hoy me está lavando un nuevo que yo traje miren qué belleza hoyamos eso ya me la regaló mi amiga suja yo pasé por su casa a buscarla que ella me dio que pasara a buscar un pedazo de hoyamos miren qué hermosa déjenme y me dio limón dulce también para los que no conocen miren eso es limón dulce lo voy a probar porque yo no soy muy fanático de ello porque siempre le dejan un amargo en la boca pero ella me dice que esos no son de esos que esos son mejores déjenme subir un chílalo a esto porque está como no vemos ahorita yo me imagino que ustedes dirán y dónde te la metí a nancy nancy se perdió y se olvidó de nosotras no mis amores todavía estoy lavando la luz de energía eléctrica se fue entonces vino me quedan todavía la ropa blanca por lavar que la última que voy a lavar y la voy a dejar para mañana tengo un hamper lleno de ropa para guardar para organizar tengo ropa en la secadora secando y así andamos me puse y amasé harina porque voy a hacer unos ya ni que que pero no voy a preparar chocolate en la nevera hay jugo de tamarindo y hay batido de jugo de tamarindo con avena y guineo o sea mezclado las tres cosas que es riquísimo si no lo han probado lo invito a que lo hagan y nadie no he hecho nada que yo he hecho fregué llevé la comida de la niña llevé a echarle a la parada hice par de diligencia de mi esposo esta mañana fui al banco temprano cociné hay visto unas lentejas que me quedaron de picante pero picante yo hice chuleta arroz blanco hice ensalada de lechuga con aguacate y tomate y medio una altura bote la mayoría de la entera pero no la voy a votar no voy a votar más miren déjenme mostrarle esto voy a mirar la cámara para mostrarle un poquito esto aquí de noche que me encanta verlo de noche miren qué bello chicas se ve mi árbol de noche encendido lo único que como les dije yo no he podido graduar las luces para que enciendan todas pareja yo le coloque una luz debajo o sea dentro de esa de ese algodón y lo puse abultado para que se vea como hielo seco le estuve colocando más cristales miren no se ve mucho pero tienen más cristales yo le coloque muchos cristales mírenlo ahí déjenme acercarme porque estoy lejos miren yo le coloque muchos cristales y también le estuve colocando ese oso le hice ese pequeño cambio al árbol o sea le coloque ese oso le distribuí los regalos hacia alrededor pero creo que voy a tener que moverlo un poquito más para allá porque ahí yo quiero poner algo entonces me encuentro muy pelado ahí y no me gusta entonces yo creo que lo voy a tener que empujar un poquito para allá vamos a ver qué pasa de aquí allá si no pongo lo que quiero poner allá depende de cómo se vea voy a tener que empujarlo para colocarlo en esa esquina esa guirnarda miren yo la hice y la voy a desparatar porque está demasiado pelada cuando le digo pelada es que está pelona que está que le faltan pelo que está fea ya miren está muy finita y a mí no me gusta así entonces yo le voy a quitar todas las decoraciones que ustedes ven que ya tiene ahí y le voy a colocar esa que está aquí que ya la tengo abierta para colocarla o sea sobre esa junto con la que ya está puesta entonces luego le voy a colocar todas las decoraciones y si le falta algo más se la voy a colocar pero es así así está mi arbolito bello hermoso y fabuloso yo estoy en amor en amor verdadero con mi árbol yo solamente lamento que como él se ve en persona ni semejanza en la cámara y no di que hay que modesta ella que ella no es que en persona mi amor ese árbol se ve completamente diferente fabuloso fabuloso y esa parte de arriba ese tope hay mamá ahí fue que su amiga nancy la votó de verdad la votó y entonces mi celular que no sirve para completar porque el celular no sirve por más que trato de graduarlo mi amor él se queda ahí miren déjenme irme a freír esto ya ni que que miren como yo ando miren con tenedor y cuchillo ya tengo las bolitas hechas me siento como cansada honestamente que sí que me siento cansada pero quería mostrárselo así apagadito para la que no me siguen el canal de decoración que lo vean aquí y es reguero bien gracia ahí está es todo eso para cuando yo haga disque la guirnal de la galería pero hasta que no tenga los bombillitos que me faltan no la voy a hacer tengo que decorar mi habitación tengo que decorar la cocina tengo que decorar la terraza mira donde tengo un muñeco aquí que la niña lo tiene ese de ella ella lo pone en su habitación el año entero ya no tiene que ver que sea navidad o que no sé entonces me lo dio para que se lo lavara y así andamos es el cantinero de la niña miren lenteja yo bote pero de un poquito porque aunque sea poquito a poco yo me lo voy a comer porque es tan bueno ya lo que está en demasiado picante déjenme ponerme a esto miren mis bolitas ahí que voy a hacer yo ni que que yo tengo receta vieja vieja aquí cuando yo empecé en el canal cuando yo empecé con el canal yo hice recetas y paso por paso como yo la hago quedan bien esponjosa y también me gustan esponjosa gordita y chiquita no me gustan tan grande claro yo me la como grande en la playa grandísima si alguien me la brinda yo con todo el gusto me la mela como se ve blanca en la cámara la masa pero no está blanca está como amarita como un cremita bien intenso hay no tengo mantequilla no le puse mantequilla solamente la más seco nuevo miren esta flor suavecita solo le coloque huevo un poquito de aceite no la base con leche tampoco porque nada más me queda una caja de leche una lata de leche evaporada y media y ahí la mitad de una lata ahí en la nevera eso es lo que me queda a ver si me puso cuando venga un chocolate y si no hace chocolate mi amor o café con leche o el jugo que está en la nevera porque está que está aquí solo que va a ser ni huevo voy a hervir el que quiera huevo que hierva o si quieren salami que fría porque como les digo esta que está aquí ya no brega con más nada de eso vamos a empezar con esto chicas cuando ustedes vayan a freír háganlo en abundante aceite para que la cosa no absorba tanto aceite si ustedes lo hacen en poco aceite lo que sea que vayan a seguir se deben chumbar o va a absorber mucho más grasa digo ustedes lo hace como ustedes quieran yo le digo como yo lo hago aquí como aquí no funciona aunque tienen que hacerlo igual pero hasta donde tengo entendido es lo más recomendable voy a aprender el extractor de grasa que hace bastante bulla ustedes nada más lo voy a dejar hasta que lo prenda después que lo prenda no voy a hablar más se le va a montar una musiquita para que ustedes no escuchen esos sonidos tan desagradables que tiene mi extractor de grasa esta es la harina blanquita es la harina el tipo de harina que a mí me gusta utilizar pero cada quien utiliza la harina que le guste en su hogar yo la he hecho inmediatamente la he hecho cuando ella empieza a subir porque ella como que su bebé entonces yo vuelvo y la volteo y ya lo dejo ahí que se cocine de un lado no tengo papel absorbente le coloque servilletas ahí dentro y la dejo que se cocine le bajo un poquito el fuego para que no queden cruda por dentro y voy a prender mi tractor de grasa y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada más se le ve la colita. Miren. No le veo la carita, pero bueno, ok. Es para que la vean los demás, no es para que la disfrute yo. No entendí. Pero bueno. Así que la hacen. Tengan buen provecho la que vayan a cenar. Yo voy a dejar el blog hasta aquí. No sé si está largo o está corto. Pero ustedes como quieran, apóyenme y veanlo completito. Miren, aquí quedó más chocolate. Mi esposo no hizo mucho porque no me quedaba mucha leche, pero por lo menos da para nosotros todo cenar, que es lo importante. Ya él se estuvo jartando. Ahora subió a bañar. Nos vemos mañana, chicas bellas. Yo voy a fregar este tratecito que tengo por aquí, que es la parte que casi nunca se anda viendo, pero es la realidad. Y ese paire ya está fregado y seco porque voy a vaciar los yaniqueques ahí para ponerle su tapa. Esto. Lo voy a colocar ahí dentro. Para la hora que sea que yo quiera cenar. Emani, voy a fregar. La que va a fregar va a ser la nena. La voy a llamar y le voy a decir a ella que friegue y yo me voy a ir a guardar ropa. Tengo la secadora prendida. Y ya las últimas las estaré dejando para mañana. Porque, no sé, estoy como cansada y no quiero joder mucho con esto. Perdón, bregar mucho. Bregar mucho. Ustedes saben que a veces no se le van palabritas que no son correctas. Perdón, perdón, perdón. Vámonos a mañana. Aprovecho. Bye, bye. Miren, chicas, ya empezamos a marcar. Miren. Ya está marcado el espacio de la piscina. Ahí lleva dos rayas porque ya está aquí que va a llegar la zanja. Porque el blu va ahí dentro. Y yo no quiero una escalera tan estrecha. Entonces, pude negociar todas las otras plantas, las otras matas con mi esposo. Aquí ya también se va. Pero este le digo que no. Ni eso tampoco. Entonces, yo le voy a hacer un diseñito ahí sacándole. Para que él se quede con su planta porque nada más no vivo sola. Todo no es a mi gusto. Debe ser algo compartido. Y mucho me dio cediendome esas tres plantas. O sea, cuatro con esas porque eso también se va. Y así andamos. Ellos hoy solamente están marcando todo alrededor de donde se va a hollar. Donde están las rayas, hasta ahí llega. Para que me quede patio. Miren. De las rayas para allá, todo eso va a ser patio. Ven. Así. Y ahí dejé un espacio para poder cruzar algo amplio. Una mesa o algo grande que haya que sacar. Que no se me dificulte. Así. Así estamos. Bueno, chicas. Esto está bien todo en popa y a toda vela. Miren cómo va esto. Ya empezaron las excavaciones. Ya empezaron las excavaciones. ¡Suscríbete al canal!